Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro humano Maestro humano Todo comienza en un sueño Por quererse superar Madre ya me voy de casa Mamá, me voy para la ciudad Madre ya me voy de casa Mamá, tengo ganas de estudiar Eso de ser un maestro De niño yo lo soñé Jugando en aquel patio a la escuela A mi hermanito enseñé Jugando en aquel patio a la escuela A mi hermanito enseñé Como no había pa'l viaje Me puse yo a trabajar Hice mi examen de entrada con ansias Contento de ir a estudiar Hice mi examen de entrada con ansias A esa escuela rural El 26 de septiembre Sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas Por el gobierno opresor Tirando a darnos directo a mansalva Y mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado Para podernos salvar Para podernos salvar Los policías en cambio Llegaban dispuestos a asesinar Los policías en cambio Llegaban dispuestos a asesinar Ya no pudimos salvarnos Ya no pudimos salvarnos A golpes nos levantaron Nos desnudaron a puras mentadas Nada podíamos hacer Boca abajo Con la bota en la cara Nos querían desaparecer Nos levantaron de allí Nos llevan a otro lugar Donde empieza la masacre Mi hermano Empezamos a llorar Donde empieza la masacre Mi hermano Todo se empieza a nublar Después de un golpe en la nuca Todo se me oscureció Se me borraron los sueños hermano De ser un buen profesor Se me borraron los sueños hermano Pinche gobierno opresor Pinche gobierno opresor En mi jacal alguien llora Mi madrecita querida Me quiere ver de regreso Como cuando yo me iba Como cuando yo me iba Cuidado Que es lo que has de merecer Yo era el cuarto en la lista En mi escuela Ahora soy 43 Yo era el cuarto en la lista En mi escuela Ahora soy 43 Mijo ¿A qué escuela quieres ir? Yo quiero ir A la escuela rural De Ayotzinapa De Ayotzinapa De Ayotzinapa De Ayotzinapa Gracias por ver el video.